siglo 2 antes de cristo la república de roma derrotó al imperio cartaginés y conquistó el sudeste de la península ibérica una tierra que ellos llamaban hispania roma pensó que la conquista de esas tierras sería una empresa fácil pero se equivocaron decenas de pueblos habitaban las tierras libres de la península dispuestos a defender su territorio la lucha de un pueblo que desafió al poder de un imperio para alcanzar su libertad en el año 156 antes de cristo el ejército romano se encontró con un inesperado enemigo un pastor que se convirtió en el líder de aquellos que se oponían a la dominación su nombre era Pidiato esta es su historia esta es la historia de los que lucharon a su lado haremos de este lugar una tierra de huérfanos y viudas de la que renacerá una nueva y próspera provincia de roma si te encuentran aquí te matarán no te ibas a librar de casarte conmigo tan fácilmente aquí sobre esta tierra bajo el que descansa mi sangre te juro que acabaré con ellos que los voy a hacer sufrir que llorarán por sus familias y por sus amigos te juro que cada noche habrá un romano menos en esta tierra disfruta porque voy a ser la última mujer que veas en tu vida solo le recordamos a los hispanos quien manda para que no lo olviden ¿cómo piensas hacerlo? si tú mismo dijiste que solo en roma hay tantos hombres dispuestos a luchar como en cinco hispanias uno a uno celo todo el tiempo del mundo Ana de Armas soy la esclava del pretor haré todo lo que mierda ¿qué te ha dicho que termina? hasta que consiga matarlo Juanjo Ballesta la ha arrasado a mi hogar, han capturado a mi prometida no voy a irme sin ella Jesús Olmedo solo soy humildad lo único que sé hacer en esta vida es matar pero seríos matarlos y echarlos a los cerdos es mi oficio y me gusta Natali Poza hombres te abres de piernas para ellos y se creen que les perteneces yo no soy una de tus bárbaras aquí lo único bárbaro tiene sangre es romana Manuela Bellis no sé empuñar una espada ni tensar un arco pero daría la vida por mi pueblo soy muy feliz de presentarte a Alejo nombre al que habré de entregarte en matrimonio soy... miriato Elena Lluís Omar señor, las órdenes de Roma se han mantenido en la paz ¿qué estamos haciendo más que eso? Roberto Enriquez te juro que después de acabar con ellos los pocos que queden con vida creerán que en vez de haber estado en Hispania han estado en el infierno ¿cuántos crees que hay? más de 10 seguro sé que hablo en nombre de todos nuestros pueblos y digo que hoy es un gran día un día que permanecerá por siempre en la memoria de nuestros descendientes de eso estoy completamente seguro un pueblo contra el poder de un imperio ¿estáis listos? a partir de ahora sois propiedad de Roma vuestras mujeres son nuestras vuestras vidas pertenecen al pretor servio nos encontrarán y cuando lo hagan les estaremos esperando ¡Corre! ¿Quién se ha traído a desafiar? Hispania la leyenda comienza ahora Hexito aF 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 aF